Y recibimos con un gusto nuestro programa Una Mujer llena de talento, de belleza, una de las actrices más reconocidas y queridas de nuestro país, aunque sin duda lo que la hace única es su naturalidad, esa personalidad tan dulce y bonita. Pues mira, llega para hablarnos de su rol de mujer, aquello que la inspira, todo lo que la hace sentir empoderada y valiente, y además conoceremos frases importantes para su vida. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Margarita Muñoz! ¡La gloria del Huila! ¡Eso! ¡Buenas! ¿Cómo estás? No te vamos a soltar, mientras estés en Colombia, no te soltamos. Por favor, no lo hagas. Mientras estés aquí, cada 15 días vas a venir. Porque además... ¿Están todos? Sí, siempre hay noticias nuevas, hay noticias frescas. ¿Cómo ves el momento de la mujer en nuestra sociedad, en Colombia? Hay mujeres en la política, en el deporte. Ayer el fútbol paralizó todo un país. Mujeres jugando en la final de Copa América. ¿Cómo ha sentido esa evolución del rol de la mujer, Margarita? Pues yo siento que sí se... que falta muchísimo, aunque hay mucho camino por recorrer, pero yo creo que tanto en las artes, en el cine, en la música, en el deporte, todo. Ya la mujer se está pues tomando también su lugar y también esto de que nos vendieron hace mucho tiempo, que somos... pues yo no creo que exista el sexo débil y el sexo fuerte. No, ya no más. Eso no tiene nada que ver y la verdad creo que nada, estamos en un gran momento mostrando todo lo que somos y con esa fuerza además de saber que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Entonces, estamos en un gran momento como mujeres, yo creo. Como tú puedes ver, estamos en el marco de la carrera de las mujeres, se reúnen cientos de mujeres inspiradas a cuidarse, a sentirse grandes, a unirse y a darse apoyo unas con otras. ¿A ti qué te inspira, Margarita? Bueno, primero yo creo que eso es importante, yo creo que antes de decirte que me inspira, creo que esa unión de mujeres es lo que más nos tiene, nos ayuda a nosotras para crecer porque es muy poderoso cuando estamos mujeres reunidas, la verdad se siente una energía muy, muy bonita y salen grandes cosas. Y a mí precisamente me inspira, yo tengo grandes amigas y cada vez que las veo me dan ganas de hacer cosas, en unas conversaciones siempre es como que salen proyectos nuevos, siempre quieres hacer cosas distintas, quieres hacer cosas como en conjunto y a mí me inspira mucho levantarme a eso, a salir adelante todos los días a hacer las cosas por mí misma o a hacerlas yo sola. Creo que eso es un gran legado que me dejó las mujeres de mi familia, de trabajar y de hacerlo. ¿Independientes? Sí, sí, trabajaban mucho y siempre lograban las cosas y hacían las cosas a su manera y como ya querían y la verdad yo creo que eso es... ¿Cómo combinar ese rol independiente de mujer trabajadora que se liberó un poco, que dijo bueno yo también puedo en muchos gremios con el rol de esposa, con el rol de pareja o regir una casa? Porque si el hombre rige la casa, la casa se va para el hueco, uno no tiene ni idea de eso. Eso es verdad. Eso es verdad y hay que aceptar esa limitación. No, creo que sí tiene que ser algo muy compartido, creo que no se dividen tareas como el que se supone que es bueno para algo, yo creo que es como... Cada quien va haciendo para lo que es bueno y lo que... Creo que nunca nos hemos dividido tareas, siempre... O hay veces los momentos cambian y yo me tengo que ocupar de unas cosas y el de otras... ¿Se va turnando? Se turnan, sí, es como... Tiene que ser en pareja y en el momento y las cosas cambian, entonces como que no hay un rol definido. Eso sí, él cocina y ya está. Ya está, se cocina el bichero porque... Yo pido domicilio, pero... Sí, es que son dos papeles importantes que están dentro de esta unión y cada uno tiene un peso también dentro del hogar. El empoderamiento es una palabra que... Es un concepto, ¿no? Sí, es un concepto que realmente ha venido tomando mucha fuerza y que nos ha hecho sentir a las mujeres sumarle carácter a nuestra vida, sumarle peso a nuestra existencia. ¿Qué te empodera a ti? Bueno, que también creo que tiene que ver con todo este movimiento de amor propio, ¿no? Y que también yo creo que tanto como para hombres como para mujeres es necesario también. Yo creo que eso como ser humano te hace crecer muchísimo y te hace sentir muy poderoso. Y a mí, no sé, yo creo que también un poco recordar todo el trabajo que se ha hecho, que he hecho yo en mi vida. Y es de muy chiquitita. Es de muy chiquitita y siento que eso me hace sentir muy fuerte y muy poderosa y como con mucha valentía ante la vida y creo que eso siempre me ha hecho tener muchísima fuerza y creer en mí demasiado. Pero creo que tiene que ver un poco más como, no sé, como algo personal, que el empoderamiento tiene que ir con un crecimiento personal. Y unís estos dos conceptos, empoderamiento que lleva a la valentía, que muchas veces hay momentos de fragilidad entre hombres y mujeres, ¿no? No es una cuestión de género. Hay días en que uno dice, pucha, o sea, toca seguir dándole y es ahí donde ese empoderamiento te da el valor para seguirlo afrontando en un día a día que a veces es complejo. Totalmente, sí. Y también los valores cambian, ¿no? Como que ser valiente a los 20 era una cosa y a los 30 ya es otra. Entonces creo que también, sí, ir creciendo te va cambiando mucho las ideas de lo que crees que es ser valiente y bueno, lo bonito es crecer y ser mejor y hacer las cosas para ser una mejor persona. Ustedes como mujeres de hoy, ¿tienen claro lo que pasaba hace 50, 60 años con la mujer? Sí, claro. Ustedes tienen esa base histórica de decir, Dios mío, ¿cómo hemos avanzado? Una mujer que no podía votar, que no podía montar a caballo, que no podía hablar, que no podía ocupar cargos públicos. Minimizadas. Minimizadas completamente. Totalmente. En una aparente debilidad física de diseño que después fue evolucionando hacia otro lugar. Totalmente y por eso le damos un gran respeto y un agradecimiento a todas esas mujeres que han ido cortando el césped y abriendo caminos para que nosotras hoy podamos tener estas libertades y también esta fuerza de sentarnos y decir, yo puedo, yo voy a hacer esto y poder lograrlo. Creo que es un gran trabajo que han hecho por nosotras. Está muy bien. En tus redes sociales, Margarita, tú compartes frases que inspiran también y vamos a compartirlas con nuestros televidentes porque me gusta el trabajo que haces también por medio de esta ventana. Sobre todo para servir a los otros, para que los otros también tomen eso como inspiración. Y vamos con la primera frase, mi querida Sandra Mazuera. A ver. Margarita, léela tú, Margarita, por favor. Yo no la leería, pero no alcanzo a ver hasta allá. Al igual que la luna, atravesamos fases de vacío para sentirnos llenos nuevamente. ¿No está mal? No, está, no, claro, pero hay que asumirlo todo porque todo pasa, ¿no? Está bien sentirse mal en algún momento, pero tratar de entender por qué, o sea, la idea es no estar, no se puede estar feliz todo el tiempo y no se puede uno sentir pleno todo el tiempo. Entonces creo que es solamente estar conscientes de qué es lo que pasa y de conocerse uno cada vez más y volver a retomar y volver a estar bien. Pero hay que atravesar por todas las fases. Y me gusta que lo tome con la luna porque nosotras sí somos lunáticas. ¿Lunáticas? Sí, las mujeres vamos con la fase de la luna. Estoy menguada un poquito. ¿Está menguada? Sí, sí. ¿Qué cuarto menguada? Ustedes la menguada una noche en ese bar que la vieron. Pronto estaré luna llena y esténganse ahí. Vamos con la siguiente frase. Atención. ¿Márgara? Ay, estás olvidando que viniste a vivir, no a luchar ni a pagar ninguna deuda, solo a vivir. Pero es que a veces los coaches o los expertos en vida nos dicen la lucha de la vida y el camino y todo es difícil. Total. Sí, y nos concentramos en la dificultad y no en el día a día. Y no en disfrutarlo. Pero detalles. Sí, y también en todo lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? En que ahorita estamos en cierta etapa de la vida y entonces ahora toca esto o el tema de ser exitoso y todo es como demasiado abrumador. Mucho peso. Y siento que hay que hacer lo que uno quiere hacer, pero nunca se puede olvidar de disfrutarlo. ¿Ha pasado esa presión social sobre todo contra la mujer o enfocada en la mujer de que a los 30 tal cosa, usted se la dejó el tren, vivo mi hijita que no ha sido mamá? Exacto. ¿Todavía existe eso en el entorno social específicamente enfocado a la mujer? Muchísimo. Y hasta con amigos nuestros que te dicen, bueno, ¿qué? ¿Qué hubo? ¿Para cuándo? Es como, pues, creo que la pregunta tendría que ser es como, ¿has pensado en tener, quieres tener hijos o alguna cosa? Pero sí, siempre es como, o entonces ahora, ¿qué sigue? Porque siempre es como, ya tienes novio, listo, ya te tienes que casar o ya llevan mucho juntos y es como, ¿qué te importa? Uno debería responder a sí mismo como viene la pregunta. Esa frasecita de que la está dejando el tren, esa frasecita de que te está dejando el tren, no, yo no soy de tren, yo soy de aviones. Pero sí, la gente no sabe, no hay un respeto por los ciclos que son completamente personales. Totalmente, y cada uno tiene una historia que yo creo que trata de ser consecuente con eso. Porque, no solamente porque no te has casado, porque no tienes hijos, pues, hay muchas cosas que vienen en tu pasado que a lo mejor no quieres eso para ti. Y punto. Y la comparación te mata, porque chicos ahora ven al otro que ya la pegó y en las redes sociales dicen, pucha, me está dejando el tren. Yo quiero retomar un poquitico un concepto de la frase primera, antes de que se me pase, porque me parece importante. Los asesores de vida, los coaches, tuvieron una tendencia como a no sufra, no puede estar mal, siempre optimista, el positivismo ese vacío de, ah, cuando realmente por dentro estoy roto. Y hoy en día, gracias a Dios, hay una nueva tendencia de decir, oye, se vale sufrir, se vale sentirse mal, ¿no? Totalmente, y es que se supone que se trata de eso, ¿no? De entender qué es lo que pasa para poder estar bien. Y yo creo que sin una cosa la otra tampoco existe, entonces siempre es como un balance de las dos. A mí me gusta esta última frase. A ver, ¿cuál es? Me gusta mucho. ¿Te dice Margarita? No, no vamos a la foto. Tanta gente avergonzada de su cuerpo y tampoco de su mente. Es verdad, sí, también nos ponen como a que se supone que nos tenemos que ver de cierta manera y que es la única forma de verse bien, pero creo que lo primero es que todo está acá, al final todo se va, ¿no? Pues ya o vamos a engordar y vamos a adelgazar o vamos a envejecer, todo va a pasar, pero pues lo único que queda es lo que tenemos en la cabeza y en el corazón, así que es de lo que hay que ocuparse. La construcción interna que es la que nos va a soportar más adelante. Y que se refleja también en lo físico, porque tenemos una buena salud mental. ¿No te ha pasado que ves una persona que a lo mejor no es lo más guapo que viste, pero ves y tiene una personalidad fantástica y te parece espectacular? O uno está aceptando el paso de los años con cierta dignidad y uno dice, bueno, esto es lo que hay, estoy bien, estoy tranquilo por dentro y sobre todo duermo tranquilo. Y la ves hermosa. ¿Se habla de salud mental hoy en día? Ya el tema está puesto sobre la mesa, hay muchos mitos, yo no estoy loca, no me diga a mí que entonces vaya un psicólogo, ¿qué le pasa? Vaya usted, ¿hay ya ese diálogo en tu generación, en vuestra generación de hablar de salud mental? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es algo que de hecho ya en muchas conversaciones sale en amigos y la verdad es como que ya entendemos que no se supone, es que es una cultura que no teníamos acá, porque por ejemplo en Argentina lo hacen desde hace muchísimo tiempo. Pero es algo que acá siempre es como si vas al psicólogo, estás loco y no tienes... Tienes muchos problemas, hay que internarte y... Obvio. Sí, que estás desequilibrada, estás loca. No, es que simplemente hay cosas que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo con sentimientos, cabeza y todo, es simplemente entender un poco cómo funciona y ya está, no se supone que estemos mal. Y hay expertos que se ayudaron para eso, hay expertos que llevan toda la vida investigando la mente, el espíritu y que nos pueden guiar, solamente con escucharnos una tarde podemos decir, ok. Además, es solo el trabajo de hablarlo, ayuda tanto y uno no se da cuenta de todo lo que estás soltando y de las cosas que llegan a tu cabeza nomás con solamente compartirlo. Pero si lo hablas con una familia, con un amigo, a lo mejor te van a juzgar. Claro, es liberador. También con un experto neutral. Exacto, eso es. Es liberador y como vas al odontólogo, como vas al oftalmólogo, pues sí, también el psicólogo necesita comer y nosotros necesitamos de él. Gracias,棒. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.